Es una lucha también por que todas las mujeres podamos decidir por nuestro propio cuerpo. Somos malas, podemos ser peores, y a quien no le guste, se jode, se jode. ¡Somos mal, comunitas! ¡Somos mal, comunitas! Plus., flexiona. Arriba el feminismo Que va a vencer. Abajo el patriarcado Que va a caer. ¡Gracias! ¡El aborto es clandestino, no es que muere estas mujeres! Día Internacional de la Mujer que desde luego y quizá con más energía que en otros años se celebró en México y como veíamos en la Ciudad de México. Buenas noches, un Día Internacional de la Mujer que en buena medida comenzó ayer con la encendida, casi furiosa discusión en favor y en contra del aborto. Y de la interrupción legal del embarazo. Una reforma constitucional para que el Estado proteja al individuo desde la concepción y sería muy interesante porque... Por supuesto que estoy a favor, aborto legal, por supuesto que estoy a favor. No vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño. Porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Eso fue ayer y aquí lo vimos, lo presentamos por la mañana. Hoy conversamos con la senadora de Morena, con Lili Tellez. Ella insistió así en sus posiciones. Creo que una mujer que aborta está castigándose a sí misma en una forma muy severa. El aborto es ya la pena más dura a la que se somete ella misma. Si se castiga ella misma es un asunto que tendría que ver con un terapeuta o con un analista. Es una criminal. Puesto en ese término, si asesinas a un bebé, es una criminal. La senadora fue más allá. La senadora Lili Tellez criticó que la interrupción legal del embarazo se ha visto como un programa de salud pública, como ocurre y ocurre exitosamente desde 2007 en la Ciudad de México. Desde entonces se han llevado a cabo poco más de 205 mil interrupciones legales del embarazo en la capital. Lili Tellez nos dijo también que ella quiere acabar con ese derecho, acabar con la ley de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Una reforma constitucional para que el Estado proteja al individuo desde la concepción. Y sería muy interesante porque representaría la primera vez que la Ciudad de México se veía influenciada para cambiar la Constitución por los estados. Que de los estados haya una influencia para que la Ciudad de México corrija el rumbo que ha tomado. Que la Ciudad de México corrija el rumbo que ha llevado senadora de Morena, Lili Tellez. Este debate del aborto llegó hasta Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Por primera vez en la historia tenemos paridad en el Ejecutivo y en el Legislativo. Porque somos las insistencialistas, porque no vamos a quitar el dedo de renglón. Me emociona estar aquí, en el largo camino que hemos recorrido para lograr el reconocimiento a nuestros derechos básicos. Queremos avanzar en temas sustanciales, como la igualdad salarial y laboral. La no criminalización de las mujeres por decidir sobre nuestro cuerpo. Sin nosotras las mujeres, como actoras políticas del cambio de nuestro país, no alcanzaremos la cuarta transformación. Las mujeres se celebraron con alegría y dejaron fuera los temas polémicos de los últimos días en el festejo oficial por el Día Internacional de la Mujer. Hasta que habló el presidente. Estamos viviendo un momento histórico, interesante. Entonces un grupo de mujeres con mantas de protesta que habían permanecido detrás de los asistentes se colocaron frente a él. Y el presidente que hablaba de su triunfo electoral y su movimiento tuvo que acusar recibo. No podemos muchas veces, como se quisiera, pronunciarnos de manera contundente. No lo podemos hacer porque este es un movimiento democrático, no lo olvidemos. Y nosotros representamos a todos los ciudadanos. Le tuvimos que gritar a Manuel López Obrador que no es posible que no reconozca todo lo que han aportado desde hace décadas los movimientos amplios de mujeres, los movimientos feministas, así como no reconoce lo que ha aportado el movimiento sindical, campesino o ambientalista. Él desde el inicio del acto, que ya no es jamanta, pero no nos ha escuchado. Confrontado, el presidente pateó el balón a una cancha pantanosa. Cuando se tiene que decidir sobre un tema polémico, decimos vamos a la consulta, a la democracia, para no imponer nada. ¡Unidos y hombres! ¡Con las mujeres! 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 Desde ahí lo volvemos a increpar. Los derechos de las mujeres no se llevan a consulta. Los derechos de las mujeres no se hemos conseguido y no vamos a aceptar dar un paso atrás. Los derechos de las mujeres se respetan, no se van a consulta. Con buenos reflejos, el presidente López Obrador le hizo un guiño a las mujeres y a las organizaciones civiles que tanto ha criticado. Y luego, a cantar el himno y de gira aguas calientes. Los derechos de las mujeres no se ponen a consulta, decía este grupo de mujeres que protestó ahí, en un patio del Palacio Nacional, frente al presidente López Obrador. Antes, en la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador dijo que esta discusión, la discusión del aborto, no es una prioridad, ya que hay otras cosas urgentes. Y él dijo que no le va a entrar al debate. Le hizo segunda, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien dijo que también para la bancada de ese partido, la bancada mayoritaria, no es prioridad. Entonces, pues, veremos muchas discusiones entre senadoras como Malú Micher y en contra de las posiciones de senadoras como Lili Tellez. Pero el presidente, hoy en el Día Internacional de la Mujer, mandó con claridad el mensaje de que él no se va a meter en la discusión del aborto y que no es una prioridad. Así que habrá ruido, habrá discusiones, pero con Morena, un partido de izquierda, con mayoría en las dos cámaras, muy difícilmente se legislará en favor de la interrupción legal del embarazo. Muy difícilmente se legislará como lo hizo el gobierno de Marcelo Ebrard en 2007 en la Ciudad de México. Ya veíamos al inicio del programa imágenes de la marcha que tuvo lugar en el centro de la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer. En la tarde, cuando la manifestación llegó al Zócalo, ocurrió esto. Un grupo comenzó a gritar a testigos de Yová que se encontraban predicando ahí. No pasó de los gritos. En la manifestación también se vieron estas imágenes, la de una joven que trepó a la estatua de Francisco I. Madero, que está en la explanada del Palacio de Bellas Artes, para ponerle ese pañuelo verde, el símbolo de las mujeres que quieren que se lleve a nivel nacional la legislación de la interrupción del embarazo. Queda esa imagen quizá como la más emblemática de este Día Internacional de la Mujer. En el Zócalo, además, se dio esta confrontación entre mujeres del Sindicato Mecano de Electricistas y mujeres que participaban en la marcha. Unas pedían a las de Lesme, estas mujeres, que les dieran la oportunidad de subir al templete y hablar. Y como se negaron, pues se terminó dando esto y ellas terminaron subiendo como pudieron. Tampoco pasó a mayores. Día Internacional de la Mujer. Queda este debate que se abrió ayer, que siguió hoy, sobre el aborto y la interrupción legal del embarazo. Pero, repito, después de escuchar al presidente López Obrador, difícilmente las mayorías, difícilmente las mayorías de Morena llevarán esta legislación, la legislación de la Ciudad de México, a todo el país. Quinto día de operativos en Guanajuato. Tanto anoche informábamos que las cosas se habían tranquilizado con los cateos en Santa Rosa de Lima, que es el bastión del principal grupo de huachicoleros de la zona. Hoy regresaron los cateos. Al amanecer el pueblo de Santa Rosa de Lima, se encontró con la reanudación de los cateos. Esta vez fueron más intensos. Las fuerzas federales y policías estatales revisaban meticulosamente cada pipa, cada vehículo que entraba y salía del pueblo. La formación de los marinos y policías en la entrada principal a Santa Rosa de Lima marcaba el inicio de un operativo especial. Algo concreto buscaban. A las 11.30 de la mañana llegaron los elementos de la agencia de investigación criminal. Ellos y sus peritos se encabezarían en el cateo de un domicilio ubicado a tan solo 50 metros del retén de revisión. A las 2.15 de la tarde, irrumpieron a una vivienda en Obra Negra, donde se presumía había una caja con explosivos. Una casa pequeña con un solo cuarto y techo de lámina. Estaba habitado por una mujer y sus dos hijos. El explosivo fue localizado en el exterior de la casa. Debajo de un arco de tabiques, en una caja de cartón, envuelto en plástico y aislantes. Se otorgó a la Fiscalía del Estado una orden de cateo para poder ingresar a un domicilio en el que se detectaron que podría haber explosivos. No tengo al detalle qué tipo de explosivos, pero todo está bajo control. Luego llegó el equipo antibombas del Ejército. Para entonces, las viviendas aledañas fueron desalojadas y restringieron en un rango de 50 metros a la redonda el paso de civiles. Dos horas y media después, el material explosivo fue sacado de la vivienda y colocado en el contenedor antibombas. La vivienda fue asegurada por la Marina. Se le colocaron sellos de la Fiscalía General de Guanajuato. En simultáneo a este cateo, los agentes de investigación criminal de la Fiscalía de Guanajuato catearon una casa en la comunidad de Torrecillas, también ahí en el municipio de Villagrán. Ahí no se detuvo a nadie. Y también esta noche siguen, siguen los cateos en zonas residenciales de Celaya, en los límites con Villagrán. Se cateó, por cierto, se informó que se había cateado esto, la suegra del líder, el supuesto líder de los huachicoleros, el marro de la casa, donde vive o dicen que vivía la suegra del señor Yepes, a quien apodan el marro. Anoche informamos que Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, dijo que el marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, se escapó. Por eso se intensificaron los operativos de búsqueda a otros municipios. En Irapuato, agentes ministeriales catearon al menos cinco domicilios, esto en el fraccionamiento del bosque. En el municipio de Cortazar, helicópteros de la Marina sobrevolaron las colonias del Valle Laurel. Hasta el momento, pues nada se ha informado sobre el resultado de estas acciones. Por cierto, revisamos los números de asesinatos que se han dado en las últimas semanas en Guanajuato. De acuerdo con datos del periódico Correo, la semana pasada, entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, se registraron 69 homicidios en todo el estado. Desde el lunes, que comenzaron los operativos, hasta esta noche se reportan 50. Falta un día, pero hay una baja de 27% en homicidios. Y en más sobre estos temas, hoy se volvieron a registrar ataques a policías en Chihuahua otra vez. Esta mañana en Gómez Farías fueron atacados policías estatales, murió un comandante y otros dos agentes. Además, los agresores quemaron una patrulla y varios vehículos. Después del ataque, soldados y policías federales aplicaron un operativo para dar con los agresores. Hasta hace unos minutos no habían dado con ellos. En la Ciudad de México, la historia, el registro de todos los días, el conductor de un automóvil, ahí lo estamos viendo, un automóvil Ibiza, blanco fue asesinado en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía venustiano Carranza, en el centro de la ciudad. Dos hombres que iban otra vez, que iban en una motocicleta, se le emparejaron en el cruce de Circunvalación y Avenida Perrocarril de Cintura, lo mataron y huyeron. Hoy fue liberado Alexis Martínez, mejor conocido como el Alexis, supuesto líder de la Unión Tepito. Este joven fue detenido hace una semana, junto con otras tres personas en un conjunto residencial de San Jerónimo, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Los detenidos por agentes de la Fiscalía General de la República. Pero en la audiencia de hoy, ¿qué pasó? Que el juez solo acusó a Alexis de posición de droga y como es un delito que no merita prisión preventiva, quedó libre garantizando 20 mil pesos. Así las cosas en el sistema judicial. Bueno, iban 15 abucheos, 15 abucheos a gobernadores, 15 abucheos en línea con el presidente López Obrador de testigo. Y anoche nos preguntábamos o adelantábamos de qué se podría dar el caso 16, si es que recibía abucheos el gobernador de Aguascalientes. No ocurrió así. Y no ocurrió no porque la gente no quisiera gritar, no ocurrió porque el gobernador, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, tomó precauciones. Sin escapatoria a los abucheos en los mítines que los llamados servidores de la nación le organizan al presidente López Obrador, los gobernadores de oposición habían recurrido al pataleo tuitero. Nadie había faltado a la cita hasta hoy, cuando el gobernador panista de Aguascalientes se limitó a darle la bienvenida al presidente en el aeropuerto para de inmediato anunciar que él no sería personaje del circo. Los gobernadores, no por nuestra persona, sino por la investidura que tenemos, no debemos prestarnos al juego de grupúsculos que quieren divertirse como si la visita del presidente fuera la llegada de un circo romano a la entidad. La ausencia del gobernador Martín Orozco no eliminó la guerra de consigno, porque ahí estallaron los cuestionamientos a lo que los morenistas consideraron una falta de cortesía. También llegaron los damnificados de la 4T, directoras de estancias infantiles, empleados del desaparecido programa Progresa, funcionarios que ya no lo son. El gobernador Orozco se ahorró el mal rato, pero el protocolo de los abucheos se activó cuando el presidente contó de la decisión del panista. Si no está aquí el gobernador, es porque se convino, llegamos al acuerdo de que era mejor, era mejor por lo que ha venido pasando, no prestarnos a un mal rato, que era mejor actuar con prudencia. Pero aprovecho para decirles que el gobernador de Aguascalientes se ha portado muy respetuoso con nosotros y les pido que respetemos a las autoridades. Y nosotros no vamos a incluir este abucheo en nuestro registro, lo dejamos en 15 gobernadores, porque aunque hubo chiflidos y hubo gritos, el gobernador no estuvo presente. Eso en Aguascalientes. De ahí el presidente se fue a Guanajuato, se fue a León, y ahí sí estuvo el gobernador, también panista, el gobernador Diego Sinué, pero esto fue lo que ocurrió. De Aguascalientes, el presidente se trasladó a León, donde otro gobernador panista, Diego Sinué, lo esperaba acompañado de su propia porra. ¡Diego! 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 En la Deportiva del Estado, la competencia de gritos de apoyo se dio metro a metro. ¡Es un honor estar sonó, no, no, no! ¡Es un gobernador! ¡Es un gobernador! Y el guanajuatense salió ileso. Así lo confirmó el presidente López Obrador al elogiar al anfitrión, porque ha sido, dijo, muy respetuoso con el gobierno federal. Hemos tenido algunos problemas en actos abiertos, donde se abuchea a autoridades. Aquí, en vez de abucheo, hubo aplausos para el gobernador de Guanajuato. ¡La libró Diego! Porque aquí, los abucheadores callaron. Decía José Alfredo, aquí en Guanajuato, como dice esa canción, se respeta al que gana. Y el presidente ganó, y lo respetamos, pero también yo gané. Y aquí también se respeta. ¡Gracias! Ay, 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 pues quedan estos dos casos y queda este ejemplo. Quizá por ahí estaba la fórmula para evitar los abucheos. Que hubiera mucho ruido, que a los abucheos le siguieran porras, cosa que no creo que le cueste mucho trabajo a ningún gobernador en ningún estado de la República. Como sea, dos gobernadores panistas, una la libró porque decidió no presentarse, y al otro, pues a juzgar por esta crónica, esta espléndida crónica de Ivonne Melgar. No solo la libró, si no le fue muy bien. Mañana el presidente López Obrador estará en otro estado gobernado por la oposición. Ni más ni menos, va a estar en Jalisco. Y ahí va a estar el gobernador Enrique Alfaro, quien dijo que él sí estará en el acto con el presidente. Por cierto, esta mañana hablando del presidente, unos mariachis protestaron afuera del Palacio Nacional. Fueron a pedirle al presidente López Obrador que los ayude para que las autoridades de la Ciudad de México permitan el consumo de alcohol increíble, permitan que se consuma alcohol en la plaza de Garibaldi, en la plaza, no solo en los locales, sino también en la plaza 2019. Y eso es lo que piden los mariachis de Garibaldi. ¡Gracias! 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 La Fiscalía de Chiapas informó que fueron 23 los migrantes que murieron en el accidente carretero ocurrido ayer, eran guatemaltecos. Ayer a las 6 de la tarde, un grupo de 56 migrantes indocumentados se accidentó en la carretera Soyalo-Chicuacén, en Chiapas. 23 de ellos murieron, entre ellos dos niños de 2 y 7 años. La Fiscalía de Justicia de Chiapas explicó que los migrantes entraron a México el lunes en un municipio de frontera comalapa. De ahí viajaron a Comitán y después a San Cristóbal. Para seguir su ruta rumbo al norte del país, decidieron tomar la carretera libre y no la de Cuota. Pretendían evitar los retenes de la policía estatal que están en las entradas de Tuxtla Gutiérrez. A la altura de Francisco Sarabia, en el municipio de Soyaló, el camión de redilas de tres toneladas en el que viajaban cayó al barranco. El vehículo tenía placas de Tabasco y según los migrantes que han declarado, el chofer se dio a la fuga. No se encontró al conductor, me refieren ellos que quedó lesionado, refieren que fue auxiliado por otras personas que también iban en la parte de adelante con otro vehículo. Que iban quizá otras personas que se dedican al tráfico de inmigrantes que normalmente van en la delantera con un vehículo compacto. Elementos de protección civil y Cruz Roja llegaron al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales en Tuxtla Gutiérrez. Los cuerpos de estos migrantes fueron llevados al servicio médico forense de Tuxtla Gutiérrez. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró, lo hizo en Twitter, que ya están apoyando a los familiares de las víctimas. También hubo un tuit de condolencias por parte del canciller Marcelo Ebrard. En Venezuela llevan más de 30 horas sin luz, pero las cosas van muy bien, según el presidente Maduro, quien desde ayer prometió que el servicio quedaría restablecido en tres horas, lo cual evidentemente no ocurrió. Esta noche solo algunas zonas de Caracas tienen electricidad. Según el gobierno, el apagón se debe a un sabotaje en una central que abastece energía al 70% de Venezuela. El gobierno acusó a la oposición de Estados Unidos de ese sabotaje, pero la oposición culpa a Maduro. Dijo que el apagón es porque no se ha invertido en infraestructura. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, Paola? El metro de la Ciudad de México transporta a 6 mil personas diariamente en las 12 líneas que lo conforman. Por el uso y el poco mantenimiento a las instalaciones desde hace más de 20 años, es que se presentan cada vez más fallas. Solo 4 de cada 10 metros que circulan por toda la ciudad funcionan de manera adecuada. El sistema de transporte colectivo tiene 384 trenes. De estos, 100 están parados por diferentes motivos y no dan servicio. 132 están circulando y necesitan mantenimiento urgente porque ya superaron los 850 mil kilómetros recorridos. Solo 152 trenes circulan de manera adecuada. La directora del metro, Florencia Serranía, reconoció que hay trenes que están circulando pero les hace falta mantenimiento. Dijo que están trabajando para tener la mayor cantidad de trenes operando en buenas condiciones. Lo que nos importa muchísimo es que cada peso que se utilice en el metro se vea reflejado en el servicio al usuario. Hacia donde vamos, pilotaje automático, modernización de la línea 1, rehabilitación de trenes, mejora de vías en línea 1, 12A. Lo que ya sabemos, tampoco es que en términos grosos el metro te está gritando en donde requiere su modernización. La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, fue captada por una usuaria de Twitter adentro del metro de la línea 2. Sheinbaum explicó que se sube a las 5 de la mañana en la estación General Anaya. Su recorrido le sirve para checar cómo está funcionando. Pues ya tiene rato que me voy en el metro, dos o tres días a la semana, dependiendo. Pues me interesa supervisar cómo está el metro, cuál es la circunstancia. Pues hay muchos problemas que tiene el metro todavía. El ex beisbolista mexicano Esteban Loaiza fue sentenciado a tres años de cárcel por los cargos de posesión y distribución de drogas. Loaiza recibió además 5 años de libertad condicional y es posible que después de cumplir su condena en Estados Unidos, sea deportado. Esteban Loaiza, de 46 años, fue detenido el 9 de febrero del año pasado en California en posesión de más de 20 kilos de cocaína, que fue valuada en medio millón de dólares. En el mes de agosto, Esteban Loaiza se declaró culpable. Permiso, Ciro. Gracias, Paula. El divo de Juárez, ese sabio filósofo, dijo, ¿qué necesidad? Tantas imbecilidades de los senadores de Morena sobre el tema de las calificadoras. Hoy el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, lo deja claro. Más tarde que nunca, si no resolvemos el problema, va a empezar a dañar la deuda soberana, la deuda de todo México. Entonces, para nosotros sí es muy importante tratar de ayudar lo más que se pueda a Pemex. O sea, espero que en marzo, todavía no sé cuándo, cuando el presidente nos va a autorizar, si es que él está de acuerdo. De hecho, con las medidas, tenemos otras medidas, pero creo que van a ser más significativas y que van a ayudar a Pemex. ¿Y esto qué? Deja claro que el programa de rescate es insuficiente. El programa aquel de rescate de Pemex es insuficiente. El de hace dos semanas, dos, tres semanas. La primera versión y la segunda que era como repetido. ¿Qué hay que entrarle al tema financiero? Repite, Carlos Urzúa, algo que ya había dicho desde el subsecretario Herrera, en el sentido de que hay que entrarle al tema financiero de petróleos mexicanos y que esperan este mes tener el programa financiero. ¿Qué decían las calificadoras? ¿Qué dicen todos los que han analizado este tema? ¿El programa de rescate de Pemex es incompleto? ¿Por lo menos? Los más optimistas dicen que les da tiempo. Otros dicen que es una decepción porque no entra al tema financiero. Hoy lo que dice Carlos Urzúa es, vamos a entrarle al tema financiero de petróleos mexicanos para no dañar las finanzas públicas. Porque si seguimos como vamos, las finanzas públicas de petróleos mexicanos van a terminar dañando a las finanzas del país. ¿Dónde dijo esto? Lo dijo en la reunión de consejeros de City Banamex. Ya es que él nada más da entrevistas de banqueta, entonces es una entrevista de banqueta en la cual reconoce primero que cuando las calificadoras ponen a revisión a la baja una deuda, como la deuda soberana del gobierno mexicano o como la deuda de Pemex, es porque algo no les gusta y tienes que reaccionar. El sexenio pasado, cuando la deuda estaba creciendo muy rápido y muy fuerte, Standard & Poor's puso en revisión a la baja la deuda mexicana. ¿Y qué fue lo que hizo? El gobierno mexicano dijo, vamos a hacer un programa para disminuirla como porcentaje del PIB y se mantuvo la calificación. Ahora lo que hace Urzúa es seguir con el manual del buen secretario de Hacienda y decir, que hagan ese rollo los políticos. Nosotros vamos a presentarle un plan a los inversionistas que realmente les guste, que realmente funcione. ¿Ya? ¿Ya? Remátalo, David. Y para celebrar los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Coordinador Empresarial le dice que hay que hacer ajustes y que se deben revisar algunos temas. Bueno, ¿ganó el Cruz Azul, Roberto? ¿Ganó el Cruz Azul? Ganó el Cruz Azul, dos victorias consecutivas. Va bien tu equipo, va al alza. ¿A quién le pudo haber ganado? Pero bueno, regresamos con eso y hablando de deportes, al final vamos a ver 100 días del presidente López Obrador y cómo lo elogiaron hoy en Palacio Nacional. Le dijeron que se ve también físicamente que parece corredor keniano. Literal, lo vamos a ver. Volvemos con eso. De lo mucho que ha ocurrido en estos casi 100 días de gobierno, nada ha sido más llamativo, exitoso y taquillero que las conferencias matutinas. En eso sí, México se convirtió en un país único en el mundo. Ningún presidente lo hace ni lo ha hecho. Andrés Manuel López Obrador, por eso es un innovador. Y en estas conferencias, lo hemos visto aquí noche a noche, el presidente se equivoca, es impreciso, a veces se enoja, pero siempre sale de pie, siempre. Son las ventajas de jugar de local. Muchos mexicanos estamos muy preocupados y ocupados también. Y esto más que nada lo ha dicho usted muchas veces que va a terminar, que está bien, pero aquí estoy hablando de su salud. Sabemos que está muy bien, al contrario, yo creo que todos queremos saber qué hace. ¿Qué hace si usted utiliza algún método alternativo, si utiliza cámaras hiperbáricas? Tiene mucha energía, de verdad. Y usted es como un corredor keniano. O sea, realmente lo hemos visto ni siquiera con un resfriado. Y muchas personas nos preguntan y nosotros mismos nos preguntamos qué es lo que hace. Gracias, señor presidente. Estoy bien. Como un corredor keniano, bueno, las virtudes de jugar de local, bueno, sí, es cierto, se ve bien, sí, se ve bien el presidente. Felicidades al presidente por su condición física y su look, porque no todos en el gabinete lucen como él noventa y tantos días después. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.